El Baby Shower es de origen americano, que consiste en una pequeña fiesta sorpresa que principalmente la preparaban las mujeres de la familia o amigas de la futura mamá. Pocos meses antes de dar a luz, esta pequeña reunión está marcando tendencias en nuestro país en la actualidad. Hoy en día los invitados ya no son solo mujeres, sino todos los familiares y amigos sin distinción. Los regalos suelen ser accesorios, ropa, pañales o biberones que van a necesitar los padres para dar la bienvenida a su bebé y durante su primer año de vida. Se suele celebrar en casa de alguna amiga o familiar de la madre para tener una mayor discreción a la hora de preparar la fiesta sorpresa. Muchas futuras mamás deciden organizar esta entretenida fiesta y ser ella la anfitriona y con más motivo decide hacerlo en su propia casa para que sus invitados vean cómo ha de quedar la habitación del bebé y sus detalles. Como en todas las fiestas, hay comida, dulces, bebidas, también juegos típicos y la apertura de los regalos. La fiesta se puede personalizar al en tonos rosados o azules o ir jugando con los colores estacionales o de preferencia. Todo esto influirá en el tipo de personalidad de los padres. Algo muy tradicional de este festejo son los juegos o las actividades, los cuales muchas veces son considerados como el alma de la fiesta. Estos son muy populares en las familias latinas. Además de la oportunidad de socializar y celebrar el embarazo de los futuros papás, uno de los principales eventos de un baby shower es abrir los regalos. Después de haber compartido con la familia y amigos, llega el momento más especial para los padres, que es abrir los regalos con todos sus invitados.